Bueno, sí, fue una detección importante que hemos hecho en la parte del camino que sale de Espósito. Nosotros tenemos, creo que, regularizado el tema con la balanza acerca de Coplac, los camiones de las de masa de negras, pero Espósito, esos camiones generalmente no venían a pesarse. Entonces se había puesto el ojo en ese camino y hemos logrado esa detección que arrojó un exceso importante, que tenemos que, a partir de esto de control, con más sumado a la balanza dinámica que instaló la provincia, vamos a erradicar de San Pedro estos camiones excedidos. Llama la atención porque la semana pasada, jueves o viernes, la semana pasada, se habían encontrado otros dos camiones con sobrepeso, inclusive Burgos nos contaba que uno debió ser pesado en el puerto porque excedía hasta el pesaje máximo que tiene la balanza de Coplac. Claro, sí, la balanza de Coplac pesa hasta 60.000 kilos y este camión pesó cerca de 63.000 kilos. O sea, un exceso bastante importante y por eso las multas también han sido significativas porque responden al interés de la sociedad de que esto, cuidar la ruta, este logro que ha tenido el gobierno para que pueda mejorar todo el tránsito de la ciudad. ¿Se puede conocer los montos de la multa? Digo, un poco para que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Cuándo? Esos dos camiones han pagado un pago voluntario de 200.000 pesos. Es una suma importantísima. Es una suma muy importante que no tiene ánimo recaudatorio para grada, pero sí ánimo represivo para que esta situación no se vuelva a repetir. Llama la atención que en las últimas horas, lo decíamos la semana pasada, y el primer día de la semana, el día hábil de la semana, se encuentran camiones con sobrepeso, cosa que no venía pasando demasiado. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, hoy se han detectado nuevamente camiones, pero esto ya se atribuye a que hay una de enero que ha colocado una nueva balanza. Evidentemente la calibración de esa balanza no ha sido óptima, y por eso hay una diferencia. Tampoco son significativos el peso que se ha excedido, pero eso hay que corregirlo, y bueno, la inflación está constatada también. ¿Se contempla en ese caso que sea por muy poca diferencia el peso, o igual tiene que pagar una multa excesiva? No, hay mil kilos de tolerancia que establece la ley, que se tolera, pero ya estos camiones son hasta 45 mil kilos que se permiten, más mil de tolerancia, estos ya tenían 48, o sea que ya estaban excedidos.